Tengo la mente, cautiva el corazón, suspirando, esperando adrenalina para seguir respirando Ando con la conciencia muerta, la ausencia de mi esencia nublada por un buen trago Estrago, mariposas en el esófago, muérdago verdugo que me hagan ver el fallo A yo, a una mujer de rostro pálido, tan árido y vacío, cual fondo de mi cuarto Gasto mi energía, mi saliva, hipocresía, y que ella con tan poco me siembre mi energía ¿Cuánto pagaría por tenerte todo el día, pa' decirte que te quiero y que me eches más comida? Y es que es inherente, todo es parte de mi ser, también pienso que es ilórico beber agua sin sed Recuerdos sinceros de esas tardes de verano que en mis manos, y en vano pretendo anochecer Entender que lo que no llega a buen puerto, tiempo muerto Si uno termina por retroceder, y es que todo lo cura el tiempo Que tan solo su cintura deja un vendaval en fuertes rachas de viento Descubriéndome a mí mismo, esto es como un algoritmo Usando mi propio enigma, prueba de cifrarme bien Y si por el camino encuentro algún diablo amigo Firmaré un contrato digno pa' volver a serle fiel Que no quiero más plumas echando nuestra gordura Que pa' mí hay solo una, que eres mi mayor ventura Y si tienes un duda antes que hacer vino con uva Sembraré una gran fortuna con manzanas del Edén Olvidarte, sabiendo retratarte en cualquier parte Has hecho de tu arte mi homenaje y mi estandarte Medidas fijadas como un pulcro traje Líneas de hilo fino digno para alto modelaje Estoy harto de soñarte, de esconderte y de no verte Eres como un ente muerto que vive en mi mente Entiendes, una luz que oscuras titila parcialmente Un perro que intenta agarrar su cola inútilmente De los besos que vendía yo tu mayor cliente Recuerdo cuando yacías conmigo frente a frente Momento en que me decías que durara eternamente La cama quedó vacía y fría, dame un baño de aguardiente Inevitable como que ese amor suba la corriente Tú el camino de rosa, yo el de tierra, fango y heces Cree en ti mismo si no tienes Dios al que le reces Que el destino te dé para tarta de nata con nueces Viviré los momentos en que éramos felices No soy peluquero pero haré algunos matices El cuento no termina y comieron perdices Llegaron tras esneros al festín de las lombrices Doctor recetele la medicina al paciente Que sufra de ceguera y de amnesia permanente Ojos que no ven, corazón que muere Es posible que en loquero firme mi sentencia de mente Celebro la muerte con un cóctel preparado No sé si la han notado Más fuerte tira un burro de un arado Que un bruto de un asado Que una dama de su amado Intentando cada día espiar mis pecados Háblame y aclaro que me tienes preocupado Dime lo que sientes y si lo sientes Aunque tientes mi legado Y donde las razones que por suerte no me has dado Los silencios son heridas de errores del pasado Los silencios son heridas de errores del pasado Los silencios son heridas de errores del pasado